Nosotros estamos aquí, nos estamos juntando porque nos vamos para desarrollo, porque no nos quieren dar la mercadería que nosotros tenemos para los merenderos, los comedores y las guarderías. Y las herramientas que nosotros necesitamos para seguir trabajando, para ayudar a sustentar a los chicos. Claro, principalmente es lo que se alimenta a los chicos, a las familias que no tienen trabajo, ¿verdad? Sí, porque nosotros tenemos más que nada en las zonas de los asentamientos, estamos por San Justo, San Javier, El Gauchito, Urcupiña, por todos los alrededores, por Floresta, por todos lados estamos nosotros. No solamente acá, sino también llevamos al interior, o sea, todos los pueblos de los alrededores. Y no es justo que los chicos estén pasando esto. ¿Cuánto hace que no les están entregando nada, o prácticamente nada? Hace un mes. ¿Qué han dicho? ¿Que ya llegarían? ¿Que no saben nada? Que no tienen nada, no tienen respuesta, no, no quieren dar respuesta. ¿Pero ustedes siguen manteniendo los merenderos y comedores igualmente? Sí, porque nosotros, o sea, trabajamos con pan, tenemos nuestro... Cada uno tiene sus talleres, tenemos todo lo que es pastelería, vendemos pan, vendemos muchísimas cosas, tenemos muchísimos talleres. Y ahí, de las ganancias que es de los compañeros, nosotros sacamos para sustentar más o menos lo que necesitan los chicos. Hacemos lo que sea, o sea, nos damos vuelta como podemos, para no quitarle el pan y la comida a los chicos, más que nada, porque ellos son los que más necesitan. Y esto ustedes lo plantean ante desarrollo social, ¿no hay ningún otro ente, digamos, de la provincia que les colabore? No, con entidad, municipalidad... Y fuimos al CCM, pero no nos quieren dar respuesta, no nos quieren atender directamente, nada de respuesta. Bueno, ¿desde acá se van a ir hasta desarrollo social? Sí, hasta desarrollo que está en la Jujuy y Mendoza. Bien, bueno, se está juntando cada vez más gente, indudablemente es mucha la necesidad que hay, y esperemos que tengan una respuesta positiva, ¿no? Sí, Dios quiera que sí, porque la verdad yo creo que no es justo lo que nos están haciendo. Los chicos no tienen la culpa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!